La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y los cinco miembros de la mesa han llegado al Tribunal Supremo a las nueve de la mañana para declarar ante el juez Pablo Llarena. La situación se produjo después de la declaración unilateral de independencia y tiene lugar cuando nueve miembros del Gobierno catalán cesado están en prisión por orden de la Audiencia Nacional. La declaración se aplazó el pasado día 2, después de que el juez aceptara la petición de los abogados de retrasarla para tener tiempo para preparar su defensa. Han pasado esta semana con medidas de vigilancia policial. Ahora Carme Forcadell, junto a Lluís Corominas, Lluís Guino, Ana Simó, Ramón Avarufet y Joan Josep Nuet son interrogados por los delitos de rebelión, sedición, malversación y otros como desobediencia al Tribunal Constitucional. En el caso de Joan Josep Nuet, de Cataluña Sique Spot, se le acusa de votar a favor de la declaración cuando lo hizo en contra. Lo ha recurrido y eso podría hacer cambiar su situación procesal. Podría haber más cambios si el Supremo reclama parte o todo este caso, por lo que además de la causa contra los miembros del Parlamento, podría sumar la investigación contra los exmiembros del Gobierno que están en prisión preventiva.